Disculpa, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo Sí Es que yo te voy a estar muy linda Gracias Me gustaste ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia así o no? No ¿No te gustaría ser mi novia por qué? Porque no, porque tengo pareja Ah, estás comprometida, no, pero no se va a dar cuenta, todo queda entre tú y yo No, no, no ¿No, última palabra? Sí ¿No te gustó? No ¿No te gustan ahí como yo? No, no, no Ah, muy comprometida Sí, sí Ah, mira qué lástima Te ganaste este dulce Si me fuera dicho que sí, se voy a ganar el teléfono Bueno, ¿y si lo volvemos a hacer? ¿Cómo, cómo? Si lo volvemos a hacer O sea, que lo vamos a repetir Claro O sea, ¿cuál es tu respuesta? Que sí ¿Que sí? Sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? Claro ¿En serio? Sí ¿Pero por qué cambiaste de opinión? Cuéntame Porque sí, por el regalo Ah, ¿por el regalo? ¿Pero qué te parezco yo? Podríamos salir, tomar un cafecito Sí, claro Ah, ok Pero no me dices, estás comprometida, pues Sí, pero pues, podemos salir ¿A escondidas? A un café, sí ¿Él no se va a dar cuenta? No se va a dar cuenta, para nada ¿Ya estoy bien? Claro, sí, estoy muy guapo Tú a mí ya estás muy linda, mi amor hermosa Pero la verdad ya no se puede Ah, bueno Pues como tú me dijiste que no Que estabas comprometida De pronto él se enoja conmigo, ¿no? Bueno Y me dijiste que no te gustaba Sí La primera palabra es la que vale Así que pues ten tu dulce Y para la próxima será, ¿vale? Vale, gracias Gracias, hermosa Que te va bien, cuídate, gracias Amiga, disculpa, buenas tardes Qué pena, te podría preguntar algo Es que yo te veo tan muy hermosa Gracias Me gustaste ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia así o no? No No, ¿por qué no? Porque no te conozco No, pero nos esperamos conocer No sé, tú y yo solo me impide amarnos No No, ¿por qué? No me interesa ¿Comprometida? No me interesas No, pues no me voy a dar cuenta Soltera Soltera, pero no me interesa Ah, ¿todita para mí? No Última palabra, no No Ah, bueno, mira, qué lástima Te ganaste este dulce ¿Seguro? Si me fuera dicho que sí Ahora ganó el teléfono No hay otra oportunidad Ni nada parecido ¿Cómo, cómo, cómo? No hay ni otra oportunidad O sea, ¿que sí? Sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? En serio Pero por qué cambiaste de opinión Cuéntame Pues No sé Porque viéndote mejor Me parece que eres buena persona ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí Podríamos salir por un café Tú y yo, no sé Pero estás solterita Sí Ah, aunque sea, ¿no? Pero no me dices que no puedes Sí, pero pues ya cambié como de opinión Que no te gustaba Me dijiste, ¿no? Pero dime la verdad ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por mí o por el teléfono? Pues por los dos Ah, por los dos No, mi amor hermosa Pero la verdad ya no se puede Pues como tú me dijiste que no Y que no te gustaba La verdad ya no se puede Así que pues ten tu dulce Y para la próxima será, ¿vale? Muchas gracias Chao, que tal vez Hasta luego Amiga, disculpa Buenas tardes Que pena Te podría preguntar algo Es que yo te veo Están muy linda Me gustaste ¿Será que a usted le gusta No ser mi novia así o no? No No, ¿por qué no? No ¿No te gustó? No, te lo parece Ah, ¿sabes comprometida? Sí No, pero no se va a dar cuenta Todo acá entre tú y yo Yo no soy celoso Podrías tener dos novios No, dime por qué no te gustó Para nada No, me gusta mi novia Ah, ¿te gusta qué? Mi novia Ah, ¿tienes novia? No, pero ya no se va a dar cuenta Segura, última palabra Ah, bueno, mira Te ganaste este dulce Si me fuera hecho Que sí, iba a ganar el teléfono ¿Ah? O sea, ¿cuál es tu respuesta? Que no Siguiendo que no Ni por un iPhone No me haría una oportunidad En tu corazón Mira que estás muy hermosa Así es tu tema, Luque Ni por un iPhone lo harías No, ni por el iPhone Ah, ok Ah, bueno, amor Te felicito Pues porque eres una buena chica No cambiaste de opinión De ver el iPhone Y la persona que esté contigo Pues será genial Disfruta tu dulce Y para la próxima Chao, gracias Que está muy bien A usted